Aunque se registró un leve aumento en la solicitud de asistencia por desempleo al haber 719.000 nuevas aplicaciones a lo largo de la última semana, las expectativas de mejora se mantienen estables, explica el economista senior de Bankrate.com, Mark Hamrick. Esperamos ver una mejora bastante sustancial en el informe de empleo de marzo. Se espera que la tasa de desempleo disminuya un par de décimas del 10% a alrededor del 6%. Ese número es realmente difícil de predecir de antemano. A lo que se suman pronósticos positivos que Andrés Minelli, vicepresidente de Política Económica del Center for American Progress, quien ve que el plan de ayuda en el que trabaja la Casa Blanca para las empresas va más allá de los empleos como un número. Lo que apunta este plan, entre otras cosas, es generar empleo, pero que sea un empleo de alta calidad, o sea, un empleo con el cual se pueda vivir, se pueda tener una perspectiva de carrera y se pueda asegurar el futuro de nuestros hijos. Un plan que destaca no es necesariamente vistoso para todos los niveles de ingreso. Este plan contempla una suba de impuestos para las empresas, sobre todo las empresas más grandes y para los contribuyentes con más dinero, la gente que gana más de 400.000 dólares, o sea, muy poquita gente. Los efectos de este plan de rescate, que incluye ayuda para las empresas, en especial del sector alimentario, que representa el 61% de los negocios impactados en la pandemia, creación de nuevos empleos y seguridad para el pago de salarios, entre otros, presumen los expertos podría mostrar resultados económicos positivos para el país a lo largo del próximo año. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.